Continuamos aquí en Hora y Treinta y nos acompaña ahora el ex miembro del G.I., general en situación de objetivo también, el señor Carlos Morán, ex ministro del interior. Lo hemos invitado por esta noticia de una orden de captura emitida por el Poder Judicial, como tienen que ser siempre las órdenes de captura, de personajes de los que no teníamos noticia hace tiempo. Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades. Y debido a los castillistas y a la mano suave de Dina Foloarte, han resurgido estos grupos radicales, precisamente Carlos Morán, ex ministro y ex miembro del G.I.N., conversa acerca de la situación en el Perú, donde estos grupos de pensamiento Gonzalo se están reproduciendo como el pan por todos lados, a vista y paciencia de las comunidades, de la policía y, por supuesto, del gobierno. Y relacionados, no relacionados, sino pertenecientes al Grupo Movimiento Revolucionario, referimos a Alberto Gálvez Salahechea, Pedro Cabo de la Sulte, María Lucero Cunca y Lino Manrique Tuya. ¿Qué impresión tiene usted de estas órdenes de captura? Mario, buenas noches. Sí, ¿cómo está? Buenas noches, perdón. Yo creo que, o las sentencias, por grave, deben ser cumplidas, ¿no? Y creo que si estamos en un estado democrático de derecho, no puede haber impunidad, por más que haya transcurrido el tiempo. Bueno, tengo conocimiento de que esta es una sentencia que se ha dado en ausencia contra estas personas. Ninguna está en el país, entiendo, ¿no? Sí, claro. Entonces acá corresponde que el Estado pueda ejecutar sus mecanismos legales para que se pueda pedir la extradición de estas personas y de reciprocidad. Pero, como te digo, es una resolución condenatoria en ausencia y que tiene que cumplirse, ¿no? Más temprano que tarde, porque tiene que llegar las justicias que se cometieron en el pasado, ¿no? Correcto. ¿El MRT sigue teniendo alguna forma de actividad, a su manera de ver, de entender? Bueno, el MRT tuvo varias fases, ¿no? En los 80, cuando surgió, no estuvo nunca a la par con Seminoso. Sí constituyó una amenaza contra la seguridad nacional, pero después de lo que pasó en la embajada de Japón, en el año 96, 97, el 2000 ya prácticamente estaba desarticulado militarmente, políticamente. Entonces, ya no tuvo mayor injerencia en la vida política. Algunos de sus militantes se reciclaron en algunas organizaciones de tal, y otros migraron al extranjero para evadir la... Pero no ocurre con el MRT semi-metizado, generado otros organismos, y en el fondo... En realidad, cuando se produce la toma de la embajada de Japón, ya prácticamente estaba disarmado militarmente. Serpa Cartolíder era uno de los últimos líderes que quedaba en libertad, y ejecutó esa acción demencial que le causó la muerte, mismo, y a verdaderos militares. Pero, ¿nunca constituyó un peligro de tal magnitud como era? No, no, eso lo entendemos, pero, digamos, dentro de las dimensiones de peligro que suponía, eso se ha desvanecido completamente y no conserva ya un nivel de organización tan figurado. Migraron después a unas relaciones internacionales, una coordinación con otros grupos políticos, de similar tendencia ideológica en el extranjero, la cordillera bolivariana, y por ahí surgieron por ese tema. Pero después no ha habido una mayor presencia activa como si lo hizo luminoso a través de estos organismos que de una u otra manera mantienen vigencia, ¿no? Por lo menos el trabajo político se lo están haciendo, ¿no? Los inmigrantes, claro, exactamente. En el caso no hay nada por el estilo. No hay una, no hay una, no se visibiliza mucho ese accionar, pero están. Siempre la ideología, y lo dicen muy bien los líderes, la ideología se mantiene, persiste, van migrando a otras formas de lucha, el trabajo político lo están haciendo de una u otra manera, ¿no? Y lo hemos visto con este trabajo que ha hecho la Polatricote en el norte, ¿no? Con esta organización de fachada que... Trujillo. En Trujillo. Sí. Liderada por una, condenado por tal... Y ha colgado 12 años de cárcel. Y trabaja, claro, y responsable de Natos en el pasado, ¿no? Y condenado por ellos. Por eso es que me dieron 12 años. Sí. ¿Usted tiene la impresión a propósito de eso, de este episodio en Trujillo, de la organización esta denominada Voluntad Transformadora, donde se adoctrinaban niños dentro del pensamiento de que esto puede ser un hecho aislado, de que esto puede ocurrir en Trujillo y en ningún otro lugar del país? Entonces, yo creo que el Estado, después de derrotar militarmente, la tarea pendiente es evitar, pues, hacer un trabajo político, que nunca se hizo, ¿no? Y por eso todavía se mantienen estas corrientes aisladas o coordinadas, pero están ahí. Y es lo peligroso, ¿no? Es lo peligroso porque yo te puedo contar como testimonio de parte lo que me pasó a mí cuando era estudiante secundario. Bueno, tenía un profesor de los años 70, que era profesor de educación cívica, pero su clase, su clase, en un colegio nacional, era prácticamente una, entre comillas, escuela popular, porque hablaba de temas filosóficos, de materialismo dialético, que es una parte de la cátedra universitaria, ¿no? No cuestionábamos eso. Pero después, en el recreo, en el tiempo libre, le seguían estudiantes, varios estudiantes le seguían y le preguntaban, y él ya evidenciaba ser una persona muy politizada, ¿no? Y aposaba por la transformación del país, todo. Años después, mira, es una... Años después, yo trabajaba allá en la DIRCOTI, fue capturado este personaje. Y resultó ser un mando importante del Comité Regional Metropolitano, pero luminoso, responsable de atentados de gran envergadura, como por ejemplo el atentado contra el local de la Comité Regional Metropolitano, el año 83. Y mira, que uno de mis compañeros de promoción se aventuró a esta acción y se convirtió en... y fue abatido en un enfrentamiento, algo desgraciadamente. Entonces, vemos el peligro que tienen estas personas, que tienen esta ideología trasnochada, antidemocrática, anclada en el pasado, pero ideología al fin, que posibilita ganar adeptos y ganar las mentes de estos niños jóvenes que están en época de transformación, de su personalidad todavía. Entonces, ese es un peligro y se está evidenciando con esta acción que ha pasado hace poco, ¿no? Entonces, se debe trabajar más el tema y creo que las personas que tienen pasado condenado por dar hecho, no deben tener ninguna vinculación con el magisterio o trabajar en esos temas, ¿no? Estamos hablando de esta persona que tiene pasado y condena. Pero lo que yo le preguntaba es si usted tiene la impresión de que esto puede, en este momento estar ocurriendo a otros lugares del país. Sí, claro, no se descarta, porque, como te digo... ¿No parece algo brotado de la... No, 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 no. ...al azar, digamos, de la casualidad, de una oportunidad que se descubre? No, no, no. ¿Parece responder a una estrategia? El trabajo que hace la DICOTE, según información de primera mano que tengo, es que están trabajando sobre otros temas que podrían tener relación. Eso dirá la investigación al fin de cuentas, ¿no? Pero entonces no podemos descuidar eso. Bien, hay otro asunto que ha cobrado notoriedad en estos días y que tiene que ver con el ex-esposo de Elena y Parra Hidre, que estaba trabajando en produce y ha sido removido precisamente por esta relación. Hay quienes dicen que esto es una injusticia porque hace cuarenta y tantos años que en realidad ella se separó de él y se pasó y que él no tendría nada que ver. ¿Qué hizo usted al respecto? Mira, muy buena pregunta, porque acá justo estábamos con lo que tocábamos, ¿no? Yo creo que nosotros, como sociedad, no podemos estigmatizar a personas que están vinculadas, ya sea parentalmente, ya sea esposos, madres, hijos, hermanos, con algunos que han tenido antecedentes. Porque si no, podríamos caer en una generalización injusta, ¿no? Bueno, acá los padres o los hijos no son responsables de sus parientes. Por supuesto, no podríamos hacer eso. Hay casos, ¿sí? Y yo te lo cuento con conocimiento de causas, ¿no? Y Parra Hidre Reboreo, Miriam, la cámara Miriam, número 2, tenía una familia, como todos, una familia. Nunca en la investigación se encontró vinculación de la familia con ella. Para nada, porque ella entró en la clandestinidad cuando era dirigente de su... Se despidió a todos, sí, sí, sí. Claro. El esposo en ese tiempo, pues, abrió sus maletas y se fue por otro camino, ¿no? Como debe ser, como pasa siempre, ¿no? Entonces, las preguntas que tú dices, nunca encontramos una vinculación. Ahora, el hecho de que sea esposo y no haber declarado, bueno, es un tema que ha debido, como funcionario público, comunicar, ¿no? Pero así se presentan. Igual, con la Marisa Garriole, cuando también tenía una familia bien constituida, ¿no? En clase media, y cuando se tuvo la oportunidad de conversar con los familiares, y se investigó también, y no tenía ninguna vinculación con las actividades de su hijo. Las personas son responsables penalmente en forma individual. Ah, no, eso sí. Entonces, eso tiene que descartar. El otro caso que tú tomabas, anteriormente, de esa persona que ha sido capturada en el norte, es una persona que sí tuvo pasado, sí estuvo condenada, y está haciendo trabajo político, de captar mentes jóvenes. Es discontenable y desurable. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre, te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención y serás una próxima oportunidad. Hasta pronto.